Hola amigos, bienvenidos a Alberta, Canadá. Ese es mi video número, creo que es número 5, no recuerdo, tengo que ver. Y el viento está soplando aquí, a la chingada, está duro el viento. Y la temperatura es como 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius. Vamos a ver eso y nos estamos yendo para el pueblo de Tollfield. Ahorita estamos en el pueblo de Viking, donde estamos quedando unos días. Y nos vamos ahorita para Tollfield y te lo voy a mostrar cómo se ve. Por allá. Por aquí pasa el tren. Cada 15 o 20 minutos pasa un tren aquí. Hola amigos, aquí estamos. Fuimos a Tollfield, pero me quedé de mal humor allá y no filmamos nada. Así estamos en un pueblo que se llama Bruce y pasamos y vimos esta iglesia antigua. tan bonito. Míralo. Qué belleza esta iglesia. No sé si está abandonado o si alguien vive allá. Pero qué belleza. El patio está muy, 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 muy limpio. Mira el patio. Así imagino que alguien vive allá. Pero qué belleza esta iglesia. El esquí en el pueblo de Bruce. Así voy a caminar y mostrarte unos otros edificios viejísimos que están aquí. Ese es rural de Alberta. Ese es el... Aquí vive la gente que son campesinos. Viven aquí. Aquí está soplando ahorita. Frío, frío, frío. Frío, 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 frío. Vamos a otro lugar para que te lo muestro. Bueno, pues amigos, aquí seguimos en el pueblecito de Bruce, Alberta. Ese viento está frío. Y aquí está el letreo de Bruce, fundado en 1914. 1914. No. 1914. Y aquí hacen el rodeo. Estamos en la segunda avenida. Y Main Street. Mira, no hay nadie. Son las cuatro de la tarde. Ni hay ni una persona en la calle. Encontré esta tienda. Antigua. Era el grocery store de Bruce. ¡Wow! Da miedo por aquí. Mira este lugar. A ver si puedo respirar por la ventana. ¿Pueden ver algo? Se ve como espantan ahí adentro. ¡Wow! Se ve como espantan. Voy a poner la cámara. A ver si pueden ver algo. Aunque no llego hasta tan alto. ¡Wow! Increíble. Se ve como hay fantasmas ahí adentro. Yo imagino que sí. ¡Mira este grandotote! ¡Está grande el edificio! Ese es rural Alberta. ¡Wow! ¡Wow! ¡El viento! El viento es increíble. Hoy, ¿y cómo? No hay gente en la calle aquí. ¡Uy! ¡Frio! ¡Ah! No hay gente en la calle. No hay nadie. No hay ni carros. Está como... Puebla fantasma también. ¡Wow! ¡Wow! Hay unas casitas bonitas allá. Se puede ver. ¿Aquí qué hay aquí? Otro edificio. Otro edificio. Abandonado. ¡Mira! Mira como hardware. Como una ferretería. Algo así. ¡Wow! Actualmente, mira. Hay una persona caminando ahí atrás. Qué raro aquí. Aquí en Brussel, Alberta. Voy a ver si encuentro algo más interesante. Hay frío aquí. Eso sí hay. Eso sí hay. Aquí hay un negocio que está de venta. Está cerrado. Es de tierna viejita. Mira ahí atrás. Yo creo que vivían. ¡Wow! Tiene su antena de televisión arriba. Increíble. Estos pueblos antiguos aquí. De Alberta. Mira. No hay nadie. 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 Igualito al pueblo de Viking. Donde estábamos en el video anterior. Imagino que un artista vive aquí. Mira. Hace esculturas de metal. ¡Wow! Bonitos. Muy bonitos. Muchos. Muchos esculturas de metal. Pues vamos a seguir explorando este pueblo fantasma de Brussel, Alberta. Esto aquí es la entrada del pueblo de Brussel. Para que lo ven, el pueblo de Brussel está allá atrás. Y esa es la entrada. Mira la bandera como se va con el viento. Ese es la Alberta. La bandera de la provincia de Alberta. Welcome to Brussel. Aquí la bandera canadiense. Estamos aquí. En el highway. En la carretera. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que frío. Que frío. Que frío. Que frío. Que frío. Pueblecito de Brussel allá. Se ve como solo fantasma vive allá porque no se ve gente para nada. Pero si hay gente. Si vive gente allá. Wow. Que frío. Tanto frío. Y mira. El sol. Está fuerte. Pero hay frío. Vamos a ver que más encontramos. En otro pueblo. ¡Gracias por ver el video!